Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para revisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Montán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Bueno, vamos a ver pues, que rita pues, tira plomo. Vamos a ver, ahora sí pues. Por favor. Ah. Mira para decir ella. Modo de escudo, no sé qué es el carajo del modo de escudo, pero ok. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creer al evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, dio a Simón y a Andrés y a Amando que echaban a ver en la mar, porque eran pescadores. Y le digo Jesús, venid a su familia y que seáis pescadores de hombres, y luego dejad a sus vidas de seguir. Y pasando de aquí un poco más adelante, dio a Jacobo, hijo de Sebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Sebedeo. No me puedo ver nada. No sé qué pasa. Espérate ahí. No. No me digas. Te fastidia que yo hable. Au. No me digas. No me digas. Sé quién eres. El santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo. Bendese y sal de él. Y el espíritu inmundo haciéndole pedazos, reclamando a gran voz, salió de él. Y todo se maravilló de la manera que inquirían entre sí diciendo. ¿Qué es esto? ¿Qué va? ¿Qué es esta que con potestad a uno de los espíritus inmundos manda y obedece? Ahí va. Ahí va. Un hedi, un hedi, un hedi. No jodas. ¿Dónde vas tú corriendo? Muerto. ¿Qué pasa con el delay? ¿Qué pasa con el delay? El internet. Ay. ¿Qué vienen de la pelea de allá afuera? ¿Ves a ver? Bueno, dale pues. Que se maten allá afuera. Que se maten de ese poco idiotas allá. Maricones ahí peligro ahí. Otra peluja. Tampoco puedo hacer nada con mis habilidades. Ahora sí. Tampoco puedo hacer nada con mis habilidades. Entonces me apercibió y despidió de luego y le dice, mira, no digas a nadie nada. Si no me dé, cuando alianza se albote y ofrece... Pero todavía no me viven en esta. Taman, ¿qué es? Más el salido comenzó a publicar lo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar más fiestamente en la ciudad. Creo que estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El hecho de manera que ya Jesús no podía entrar más fiestamente en la ciudad. Creo que estaba fuera en los lugares desiertos. ¿Y ahora qué pasó? Uy. Imagínate. El fin de 155. Está en zona 7, sí. Ah, está. Esto ya se ha acabado. Ya tenemos aquí conectado. ¿Ah? ¿Qué vaina? No está conectado. No está prendido ahí. Ah, no, ahora sí prendió ahí. ¿Por qué fue? ¿Cómo que no va a estar conectado? No va a dar. Vamos a ver. Ya anda. No me puedo mover. Ah, hombre puta. No veo bien. ¿Dónde está? Ahí ve. ¡Púntale! Apunta. Vámonos un poquito. Vamos a apunta. Bien. Ese internet tiene una intermitencia del carajo. ¿De cuánto está viniendo ese internet? ¿Qué bonito? ¿Cómo cada vez hay más contenidos? Vale, le pegué la granada de un man allá. Ah, bien. Se la pegué al paciente que me mató a los pedazos. Bueno. Vale, 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 vale. Vámonos. Má Short-Size. ¡Gracias!